persona, porque está asustando a mucha gente, inventa, inventa. Lo bueno es que la gente responde y le dice, esta gente está mal. La gente le respondió, le dijo un montón de barbaridades, que son irreproducibles porque son insultos algunos, demostrándole que estás hablando pavadas. Así es. Estás hablando pavadas. Seguimos con Cuarencam en este caso. Así es, con el vivero tórtolo. Vivero tórtolo. Que no es más de la familia tórtolo, Lucito tórtolo. No es más de la familia. Este Cuarencam la hizo la semana pasada, todavía no estaban trabajando, ya esta semana ya pueden trabajar, en el horario habilitado de 2 a 20 horas. Pero nos comentan un poco cómo estaban trabajando, cuidando las plantas. Había que mantenerlas. Claro, claro, claro. Y mucha gente le compra al vivero porque justamente en esta época es una época linda para cuidar las plantas. No tiene mucho que hacer. Hacer jardinería. Así es. Calle Lincoln, el tradicional vivero tórtolo. ¿Y quién está ahí? ¿Juani? Vení para acá, Juan. Hola, Luis. ¿Cómo anda Juan Guasora? Acá andamos. Arrimate un poquito más, Juan. Nos vamos a quedar ahí a distancia social. Contame cómo es la realidad del vivero tórtolo por estos días. Bueno, por eso... Bájate el barbijo total. Primero estamos trabajando, haciendo mantenimiento. Vendiendo todavía no. Nos ha perjudicado bastante. Tenemos que venir porque las plantas necesitan cuidado, riego. Se nos llena el yuyo. Y llega la época que nosotros tenemos trabajo interno. Es la época donde acomodamos todo el vivero para recibir todo el material nuevo. Hay que ver si lo podemos llegar a recibir. No sé si lo van a dejar viajar a los camiones. Bueno. Por una cuestión, me meto con el apellido. Vivero que fue de mi tío Amado Tórtolo, de mi viejo, Ernesto Tórtolo. Y ahora con orgullo lo llevan los Guasora y Ricarrito López. Que somos tórtolos. Sí, eso veo. Ahí está. Todo el mundo dice... Sí, estuve con tu tío, tu abuelo. Y lo seguimos manteniendo de la misma forma que lo trabajaban los que lo inauguraron. Y don Ernesto viene cada tanto a comer asado. Sí, a comer asado y a tomar vino. Bueno, escuchame una cosa. Nunca te imaginaste vivir un otoño así, ¿no? Y la verdad que no. Yo nunca viví algo así. Esto de estar, bueno, protegido. Todo, cada vez que entramos nos lavamos las manos, cada rato agua, jabón, un poco de alcohol en gel. La gente viene, pregunta y no, no podemos hacer nada todavía hasta que no nos den el alta. Mi viejo y Ricardo cumpliendo la cuarentena porque son más de 65. No le digas, no digas esas cosas. Y bueno, cuando uno tiene la edad... El tío tiene más de 65. Y está ahí, 65. ¿Y Ricardo también? También. Pero Ricardo con la bici sigue a full, ¿no? No, no, la bici no. ¿Ya aflojó con la bici? La bici no. Creo que de vez en cuando la agarra. Bueno, Juancito, mandale un saludo a, sobre todo, a las clientas tradicionales del vidrio tórtolo, a ver. Bueno, un saludo para las clientas que vamos a estar, en cualquier momento vamos a reabrir. Y esto se va a acomodar todo. Y siempre vamos a tener la flor justa para cada clienta que necesite. Una más. Una. Las mujeres, ¿le tienen que hablar a las plantas para que larguen buenas flores o no? Si tienen confianza, sí. Si no creen, que no le hablen. Y si creen que le hablen y le canten y le hagan lo mismo que necesiten. Gracias, Juancito. Gracias a vos. Seguirá durando. Chau, chau. Yo sigo acá caminando por la calle Lincoln. El vivero tórtolo. Mirá si tengo cosas para contar de este lugar. Ahí estaba Luisito tórtolo dando vuelta con su cuarencam. En este vivero. Qué lindo que son los viveros. Me encantan. Sí. Me encantan los viveros. Tengo un problema con las plantas. ¿En serio? Sí. No las... No compro las plantas. Primero que me gustan, me encantan las plantas, pero no compro porque no sé cómo cuidarlas. Entonces, para hacerlas sufrir, no. Y es verdad. Me da la sensación como que sufre. Como los perros que por ahí decís, ¿para qué lo voy a adoptar si nunca estoy en casa, voy a vivir encerrado en el departamento? Es lo mismo con las plantas. Yo con las plantas tengo una cosa muy especial. ¿Estás bien autoconsciente? Claro. Y cuando veo que las personas no riegan la planta, me da... Y veo que se están muriendo de... Se da bronca. Y me da como tristeza. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pobrecita. No sé si no estoy bien, capaz lo tendría que consultar con el psicólogo. No, no, a mí me parece bien, ¿eh? No. Hay que cuidarlas. Hay que cuidar, hay que cuidar. ¿No ves que le das la maña? ¿Le habla a las plantas a usted? Sí, sí. Le saco fotos. Yo también, mi mamá tiene unas plantas muy interesantes, hay una que tiene una flor que sale una sola vez... Es maravillosa, yo la tengo. Una sola vez de noche encima. Exacto. La dama de noche. Tenés que estar ahí... Tenés que estar ahí mirándola a la foto, sacándola a la foto. Y disfrutarla. Porque es maravillosa. Y tiene una fragancia fantástica, pero solamente una flor abre una noche. Así es. Obviamente, sí, la mía es chiquita, por eso abre una sola. Una vez ha abrido en dos, pero hay gente que la tiene que abren todas juntas. Pero ande que abren varias. Que abren varias. Así que, bueno, hay que disfrutar y se senta así toda la noche mirándola. Bueno, atento. Aquellos que quieran alguna plantita, ya están abiertos los viveros. Tal cual. Vamos a una pausa pequeña. Hacemos pausa, ya venimos, no se van.